Hola, soy Almendra Leiva, nosotros somos los mini reporteros del Trato Municipal de La Pintana. Les voy a presentar a los mini reporteros que van a trabajar en El Principito. Hola, ¿cuál es su nombre? Vicente. ¿Qué es lo que va a hacer hoy día? Entrevistar a la gente. Hola, ¿cuál es su nombre? María Victoria. ¿Y qué es lo que va a hacer hoy día? Entrevistar a los niños y niñas. Hola, ¿cuál es su nombre? Elías Valentín. ¿Qué es lo que va a hacer hoy día? Voy a entrevistar a los actores y a las actrices. Hola, ¿cuál es su nombre? Auten. ¿Qué es lo que va a hacer hoy día? Voy a entrevistar a los artistas de la obra El Principito. Bueno, ahora vamos al teatro a ver El Principito. Ahora vamos con María Victoria que va a entrevistar a los niños y niñas en el teatro. Hola, mi nombre es María Victoria y estamos al interior del Teatro Municipal para entrevistar a los niños y niñas. ¿Qué hacen aquí? Venimos a ver la obra de teatro El Principito. ¿Con quién vino? Yo vine con mi mamá, mi hermana y mi hermano. ¿Y usted? Con mi mamá, mi papá y mi hermana. ¿Conocen algo de la historia El Principito? ¿Algo? Yo sí porque me leí el libro. ¿Qué le parece el teatro de La Pintana? Es muy bonito y grande. Encuentro que hicieron un gran esfuerzo con el teatro. ¿Y usted? Lo mismo de que bonito, grande y que la obra que hay ahora, por lo menos la que he visto, son muy buenas y bonitas. Antonia. Camila. Isidora. ¿A qué vinieron al teatro? A ver una obra. ¿Qué le parece el teatro? Bonito. Hermoso. Bonito. Anaís Mutis. ¿Qué vino a hacer al teatro? Que es muy bonito y quiero ver cómo actúan. Que yo estudio ballet y me encanta el teatro. Hola, ¿su nombre? Sofía. ¿Qué vino a hacer al teatro? A ver El Principito. ¿Conocer algo sobre El Principito? Que viaja al Planeta Rojo y que se encuentra con como que toma mucha cerveza y que no le se pueden dar la mano. Danae. ¿Por qué vine al teatro? Porque me gusta y aparte es divertido venir porque es una oportunidad que nadie se tiene que perder. Y que vengan, no sé, porque aparte es divertido, la fronza, El Principito, Coco, es como que lo que más, 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 más. A él les gusta. Sí. Y también nos vamos con Vicente que va a entrevistar a los niños y niñas en el teatro. Hola, yo soy Vicente Artigas y a mí también me ha correspondido entrevistar a los niños y niñas en el interior del Teatro Municipal. Hoy día les vamos a preguntar por qué vienen a ver El Principito. Hola, ¿cómo se llama? Me llamo Juan Pablo Ignacio Arriegada Riveros. ¿A qué viene al teatro? A ver la obra que me encanta, El Principito. Anaís Pascal Yocares-Bamondes. ¿A qué viene al teatro? A ver El Principito. ¿Conoce algo sobre El Principito? Nada. Emilia. ¿A qué viene al teatro? A ver cómo es la historia de El Principito. Anaís. ¿Conoce algo de El Principito? Sí, me he leído el libro y he visto varias películas. ¿Nos puede contar algo? Es un niño de pelo rubio que vive en un planeta pequeño y casi desértico donde se planta mucho baobás y después crece una rosa de la nada, la rosa de la cual está enamorado. Luego se va a visitar varios planetas y descubre que en el mundo, que en la galaxia hay diferentes tipos de mundos. Por ejemplo, el mundo del bebedor, que dice que es su único vicio y no lo puede dejar de beber. Hay otro mundo que es el del faro y que cada cinco segundos tiene que dar de vuelta al faro. Y así son el empresario que hace dinero, que quiere comprar dos estrellas y todo eso. Muchas gracias. Nos vamos a ir con María Victoria, que tiene una exclusiva con nuestra alcaldesa de La Pintana. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Le gustaron El Principito? Sí. Sí, a mí igual. ¿Qué siente usted como alcaldesa al ver que todos disfrutamos de la obra? Ay, feliz. Me siento súper orgullosa porque las autoridades son para producir cambios y en esta comuna estamos haciendo los cambios. Así que esto que no teníamos antes, un teatro y un teatro de puertas abiertas y todos pueden venir los que se interesen. Así que nos sentimos súper contentos porque estamos aportando a mejores personas en el futuro, porque esto es una oportunidad para cambiar. ¿Y qué le parece el mensaje que entrega la obra para los niños y adultos? Bueno, Principito es una obra no para los niños, sino para los adultos, para que no se olviden de que fueron niños y que aprendan a tratar a los niños y también que en el corazón y en el alma siguen siendo niños. Y es por eso que es muy importante esta obra y nos invita a los padres a seguir soñando como niños, con los ojos abiertos y no perder las ganas de soñar. Y en este caso, una enseñanza que nos deja de tener una Pintana con una mejor calidad de vida, que nos podamos sentir muy orgullosos de vivir en la comuna de la Pintana. Ese para mí es un sueño que no quiero perderlo de vista y espero que los padres también nos ayuden con esto, para que tengamos una comuna más limpia, más segura, donde todos nos podamos sentir orgullosos de ser pintaninos. Bueno, después de entrevistar a la alcaldesa, nos vamos a entrevistar a los actores con Elías y Agustín. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rolando Valenzuela. Ronaldo, ¿así? Rolando, sí. Rolando, ¿cuáles fueron sus intenciones de venir a La Pintana? Bueno, mis intenciones de La Pintana es venir con lo que más me gusta a mí en la vida, que es mi pasión, que es hacer teatro. Y hacer teatro de buena calidad. Y que el público de La Pintana pudiera disfrutar de una obra tan importante como es El Principito, que tiene un mensaje tan importante, un mensaje tan noble. Un mensaje donde nos dice que cada uno de nosotros es, en esencia, ese es el tesoro que tenemos que cuidar. Por ejemplo, tú eres un reportero, tú tienes que defender lo que tú eres, de ahora y para siempre, y estar orgulloso de que seas un reportero. Y eso hacerlo bien, con ganas, con pasión, como yo hago teatro. ¿Qué le pareció el teatro? El teatro es una maravilla. Este teatro es realmente un teatro que está a un nivel internacional. Cualquier actor, cualquier artista quisiera y quiere estar en este teatro. Es un orgullo. Y lo más lindo es que el público eso lo entiende. Y viene y llena la sala de teatro, aplaude y entiende lo que están viendo, lo disfrutan. Y eso es alimentar el corazón, que es lo más importante en la vida. ¿Qué le pareció a usted de imitar tantos personajes? La obra es una obra tan especial que de una u otra manera sus personajes representan, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros como seres humanos somos. El piloto, que es el personaje central de la obra, al lado del principito, ¿no es cierto?, está representando a través de todos los otros personajes cómo somos como seres humanos. A veces somos como reyes, que nos creemos la muerte, que creemos que somos bacán, que creemos que como reyes podemos conquistar el mundo. Y la verdad que no tenemos absolutamente nada, ni siquiera a nosotros mismos, ¿no es cierto? Las drogas, la droga, el vicio, el cigarro, el alcohol, ¿no es cierto?, también representan otro aspecto del ser humano. Y cada uno de esos personajes, la vanidad, que de repente creemos que somos bacanes, que las traemos, que somos los mejores del mundo. Y no, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, todos esos personajes son en esencia lo que cada uno de nosotros como seres humanos somos. Por eso la obra es tan importante. Nosotros tenemos que descubrir qué personajes somos en determinado momento y si ese personaje es positivo o es negativo. Y ese personaje, sacarlo de nuestra vida. Tratar de ser un piloto, que podamos guiar nuestro avión, nuestra vida, de manera adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su reportaje. Lo felicito. Campeón. ¿Qué la lleva? El reportero. ¿Cuál es su nombre? Hola, yo me llamo Claudia Narea. ¿Qué personaje interpreto? En esta ocasión hice al Principito. ¿Qué es para usted el Principito? El Principito es un libro muy importante. Creo que tiene una lectura muy distinta, cuando uno lo lee cuando es niño, a cuando uno es más adulto. Así que yo les hago una invitación a ustedes que lo lean, porque probablemente en 10 o 15 años más le van a encontrar sentido a cosas que ahora no le encuentran mucho. Por eso hay que leerlo durante toda la vida para ir encontrando y entendiendo lo que el autor nos quiso decir. ¿Le gusta actuar a usted? Me encanta. ¿Y el personaje que hace, le gusta como es? Sí, es muy lindo porque es un niño y es un niño que pregunta todo, que es feliz y que está en busca de su felicidad constantemente, que es el amor de una rosa. ¿Se sintió bien en el Teatro de la Pintana? Me sentí increíble porque nos acogieron muy bien, el público se portó fantástico y disfrutaron mucho de la función y con eso nosotros nos vamos muy contentos. Bueno, yo soy Elías Valentín y ahora nos vamos con Almendra para despedir el capítulo de hoy. Bueno, yo soy Almendra y este fue otro capítulo de los Mini Reporteros. Síganos en nuestro Facebook, Mini Reporteros La Pintana, y vean en el próximo capítulo de Pulso Local. ¡Gracias!